¡Suscríbete! Se quedó corto en cuanto a que se protagonizaron entre cuatro jugadores y ha habido mucho más que ellos. Pero ya lo dijo al principio que hablaba de la etapa de lo que era la primera división y yo claro, ya ves en esa mesa al maestro Manu Sarabia, aquí que se tiene que lo dijo que los años, lo dijo él, donde más había disfrutado del fútbol, Julian Lopetegui que resulta que fue el que gestionó un poco el programa. Las 24 horas del día, disfrutó. Sí, además hubo un comentario muy bueno que dice Manu Sarabia, no, se empezaron a organizar los jueves un arsenal de hermanamiento porque parece que no empezó a terminar y se quedaron para siempre y se reían todos. Y luego, claro, íbamos, los lunes descanso de partido, los martes y miércoles un poco entrenado, los jueves partido, el viernes baño y masaje y el sábado no sé qué. Digo, vaya, que no entrenaban en toda la semana, es que la preparación física de ahora era otra. Pero claro, luego los jóvenes, yo estaba viéndolo con mi hijo, veían aquel campo y dice, pero ¿cómo se jugaba en aquel campo? Digo, como en todos, digo, la técnica tenía que ser mucho mejor. El día del ascenso contra el Valencia hoy no se hubiera jugado ese partido. No se hubiesen jugado, no se hubiesen jugado, no se hubiese jugado en cuanto al partido. Por cierto, nuestro compañero, el Buhi, qué bien se mantiene, ¿eh? Está igual. Está igual. Tengo que decirle un par de jugadas que le vi el otro día, que se quedaba clavado, le costaba salir, pero luego le vi un par de remates también. Mi pregunta es, ¿qué os removió por ahí al ver ese reportaje? Todo, porque yo me, mira, veía, y lo decían ellos, ese grupo de gente que se llenaba las gaunas, que hubo una imagen que me decían, mira, 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 si hay gente, yo sí, sí, en el foco, se veía por otro lado, ¿se acuerdan que subía en los focos la gente? Encima de la valla publicitaria. Encima de la valla publicitaria. Luego en el marcador simultáneo. En el marcador simultáneo. Vida de Solano contra Ferretería, no sé qué, que era, que luego te daban el papelito para saber el partido, ¿qué era? Y así eran todos los días, todos, digo, así eran todos los días, y el equipo animando y tal, y entonces te removía, te removía todo. Esa cosita por ahí adentro. No, hay que, para mucha gente no conoce eso, yo tengo el recuerdo de las gaunas, yo iba al campo dos horas antes para, no había butacas. No, no, porque si te gustaba ponerte en un sitio, a mí me gustaba, entonces el campo había a las tres, porque se jugaban a las cinco, los partidos, los partidos se jugaban a las cinco, no a las seis, se jugaban a las cinco horas, hora tal y medio, yo lo sé. Y cuando no había luz, a las tres. Y salió un partido muy famoso, en ese resumen, que yo me acuerdo, que fue un partido contra el Sevilla, que duró ese partido casi cuatro horas, porque se fue la luz del estadio, un frío, un 20 y algo de enero, que además lo dijeron, que nos moría más de frío, y allá estuvimos dos horas hasta que se dio la luz del estadio. A mí lo que más, el mejor recuerdo que tengo yo es el paseo de gente que se formaba en República Argentina, que subía todo el mundo andando al campo, y es que era como la gran vía de Madrid en Navidad, o sea, todo el mundo, y no se llevaban tantas bufandas como ahora, ni el camiseta. ¿Recordáis la entrada del viejo Largaunas, que sale en el reporte? Sí, con las taquillas. La entrada del viejo Largaunas y las taquillas aquellas, era el Fondo de República Argentina, ¿qué te vas con la taquilla? Aguadía ha perdido un poco la memoria, porque cuando resumió el día del ascenso famoso del día del partido del Valencia, del gol de Noli, dijo que cuando salieron al campo no sabían si iban a ascender o no iban a ascender, que dependía de tus resultados, y no fue así. No, 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 si ganaban, ascendían. Sí, porque... Y les quedaba otro partido más. La directiva de Joaquín Negueruela tuvo, que en paz descanse, tuvo la gran habilidad de poner el partido a las ocho y media de la tarde, cuando ya había terminado el partido de Málaga. Sí, que antes no se... Antes era unificar jornadas. Si ganaba el Málaga, ya bastaba con la victoria del Logroñar, entonces no había unificación y los equipos ponían los partidos cuando querían. Eso es. O mecarían dentro de un orden. Entonces jugó, no sé si a las ocho, ocho y media, que llovía, lo que no estaban los... Lo que es cierto es que nadie esperaba ganarle al Valencia y sí ganarle al domingo siguiente al Elche en Elche. Fue al revés, se le ganó el Valencia y luego se perdió tres veces en Elche. Es cierto que... No, veis, ya habíamos ganado cuando ya te ganamos Valencia. Pero el partido ya cuando salió era sabedores de que si se ganaba el partido se accedió. Le hicimos pasillo al Valencia porque el Valencia había extendido ya. Sí, pero tengo la... El Valencia ya estaba extendido. Uno de los recuerdos de aquel partido que tengo yo es de que la semana propia fue intensa en los medios de comunicación. Yo entonces no trabajaba aún. Pero porque vino a decir Arias, que era uno de los capitanes del Valencia, que conoció a los jugadores de los gruñes por los cromos. Y hubo como una especie de enfado generalizado. Pero yo, de una de las cosas que más me ha llamado la atención de esos dos días de reportaje es que llovía siempre. El campo estaba siempre... Eso me dije, oye, en el ojo siempre llovía. Digo, qué duros eran los inviernos con David Vidal. Sí, no, no, pero se ven las imágenes. Y con Chucha Aranguren, qué duran era. Se ven las imágenes lloviendo y la gente con paraguas, porque mucha parte del campo era descubierto. Es decir, la gente con paraguas... La general cubría media, pero la general no la cubría. La preferencia tampoco. El campo, el terreno del juego siempre ha sido un factor decisivo para los... Pero desde la época de Román... Mira, yo os cuento una anécdota. Román Galarraga, que fue un gran entrenador que tuvo en los gruñes cuando se ascendió con la famosa delantera de Hernández Laverde, Noventergue, Goico, Echea y Arrieta. Que él fue un equipo que le metieron al Utebo 0-7 en Utebo. Y metieron ciento y pico goles a lo largo de toda la temporada. Esa temporada se jugó luego el ascenso contra el Hércules. Y el día del Hércules... ¿En Madrid? Primero, fue el desempate. Primero se jugó en las gaunas, empate a dos. Pero el día del Hércules, Galarraga ordenó regar todo el campo de una manera... Pero no solamente ordenó, sino que se señaló un partido, Berceo, no sé qué... Y lo puso ahí. Y llamó Ramón Galarraga, Román Galarraga, a las orejas para decirle... Oye, jugáis el domingo en las gaunas a las doce para levantar el campo... Y que no fuese solamente el agua por encima, sino que estuviera bien chapoteado. Y se jugó el Hércules cuando los utilleros del Hércules llegaron. Yo estaba viendo al Berceo porque yo era uno de los que jugaba... Estaba viendo el partido porque yo ya todavía no jugaba en el primer equipo... Pero cuando llegó el Hércules con el autobús, que llegaron los utilleros a llevar, preparar el equipaje... Y el Berceo jugando en la gama. Estaba viendo jugar un partido de fútica, pero esto... Bueno, se montó una, pero de... Bueno, volvemos. No, escúchame. Yo lo que quiero saber es qué tenemos que hacer para que vuelvan esos tiempos. Porque os escucho hablar y os veo... Arcender. Ya, Felipe. Arcender ya. Esos tiempos... El que sea, pero Arcender. Mira. A ver, que sean otros tiempos diferentes, porque es otro momento de la historia. Hubo un momento que pasó ahí justo. Pero no quiero que volváis a sentir y que la gente sienta lo que me estáis contando. Yo entiendo que la Unión Departida de Loroñes actualmente está en una posición de privilegio, por el gran... Porque, como comentaba, para mí, y lo dije aquí, y Alberto me riñó en su día y llevaba... No, no te riñí, te dije que yo creía que no. Que yo pensaba que cuando la Unión Departida de Loroñes descendiese, se quedaba la sociedad deportiva de Loroñes en segunda B, o en primera generación, iba a haber una desbandada y que esto iba a ser a peor y tal. Y no fue así. ¿Ha habido fidelidad por parte de la masa social de la Unión Departida de Loroñes? No solamente ha habido, sino que ha continuado con la debacle del descenso a segunda y con la debacle, para mí también, del no ascenso de la temporada. No solamente se han continuado los mismos socios, que yo volvía a pensar, como cabezón que soy, que no iba a haber tantos socios. No solamente ha habido los mismos, sino que creo que hay más todavía. Sí, alguno más hay. Alguno más, pero la cifra ronda de 4.000. 4.000 socios. Entonces yo creo que aquí ya se ha definido claramente, y aunque se me enfaden los de la Sociedad Departida de Loroñes, hay que decirlo claramente, porque es así, el equipo referente de la ciudad es la Unión Departida de Loroñes. En cuanto a masa social. En cuanto a masa social, en cuanto a instalaciones, que es el equipo que mantiene instalaciones. Y hay que tratar que sea en cuanto a la categoría, que es lo importante. Y eso, la ciudad de Loroñes lo tiene que aprovechar, pero claro, pasa todo porque ascienda, porque jugar en una categoría, ya no te voy a decir, pero ascender cuanto antes a la primera red. Es que, Felipe, estaréis conmigo que cuando estuvimos en Primera Visión, que resulta que no teníamos condiciones como equipo, porque teníamos las gaunas, que las gaunas eran las gaunas, que entrenaban, ahí en el anexo se pegaba, que había ya a la valla de... En el anexo es el Félix Andrés. Sí, en el anexo es el Félix Andrés, o alguna vez en aquellas instalaciones de gráficas, no sé qué, que entrenaban... Bueno, a la gráfica González. Claro, que entrenaban allá. Ahora que tienes un señor campo, porque además todos los que tenemos un señor campo ahora para jugar, tenemos una asista, pues tiene, la Unión Departida de Loroñes, unas instalaciones magníficas, puede reconocerlo así. Es que esas instalaciones, parece mentira, es lo que le pasó al Berceo, hacen masa social, hacen... Y eso que no tienen piscina, pero te quiero decir que han montado una... Parece una tontería lo de la cafetería, pero ahí ves gente que va, los padres de los chavales, están captando... Ahora andaba con lo de las pistas de paz de la vuelta también, para montar allá un poquito a lo que vamos. ¿Qué es lo que decía Nuria? Yo creo que esto también impone mucho la categoría, es decir, si aquel año que la Unión Deportiva de Loroñes se ascende a segunda, vamos a olvidarnos de que si no... Nos pidió la pandemia, es que nos coincidió la pandemia, yo creo que eso fue... Eso fue criminal, porque... Alberto, eso fue una metedura de pata del señor Revuelta. No, hombre, lo de la pandemia no. No, lo de la pandemia no, pero claro. Pero tú, Felipe, aciendes a segunda... Por mantener al equipo. En eso estoy perfectamente de acuerdo contigo. Una vez que estás ahí, no te lo dejes escapar. Pero sabes lo malo que tuvimos. Hablas de invertir, ¿no, Felipe? Sí, pero bueno... Acordaros siempre lo hemos dicho. También tenía un límite salarial, ¿eh? ¿Eh? Sí. Pero sí, yo sé que yo... Pero Felipe, Felipe, estoy... Lo hemos hablado tú y yo aquí varias veces, que sabes que hubo ofertas en diciembre de 3, 4, 5 jugadores que fueron a otro equipo, que por cierto, sigue en segunda división ese equipo, ¿eh? Y que aquí se dijo que no, que no se invertía. Vale. Pero también tuvimos un hándicap muy importante. Cuando se asciende a segunda división, pues toca la pandemia. Ahí hubiese tenido un golpe de socios, que no te digo yo, pero igual 6, 7.000 socios. Hombre, si tienes 4.000 en segunda red... Y el factor campo y el agente le dan 4, 5 puntos más seguros. Hubiese metido 7.000 socios en segunda división. Sí. Y luego el factor campo, ya con tu gente, para que jugara en los estadios vacíos. Entonces, si se vuelve a conseguir ahí... Si se vuelve a conseguir el fútbol profesional, porque yo creo que todo pasa... Yo veo ahora la segunda división y veo los equipos que hay una... Ya vi el Deporio, vi el Deporio como estaba el Deporio. Como decía Félix en su día, no hay que ascender a la primera. Mira, la primera déjala, ahí está bien. La segunda es la perfecta para Logroño. Mira, Francisco Rubio, que iba a la conocida alguno, que fue muchos años presidente en Numancia, buen amigo, a mí me decía, mira, Numancia, con ser un equipo de segunda división, tiene bastante. Y si estamos en primera, no hay que volverse loco. Y Paco lo hacía en Numancia. Así lo ha hecho. Subía en Numancia, que aguantaba bien, que descendía, pero no se complicaba la vida, ni se metía en inversiones, runner y tal, porque él sabía que su equipo era un equipo de segunda división, que a veces, y estuvo muchos años en Numancia en primera, podía estar. Pues yo es que creo que Logroño tiene que estar ahí, Logroño como ciudad. Ahora yo me conformo con la primera. Fíjate con qué poco me conformo. Hombre, estando donde estamos, veo los partidos de la RF, con todo mi respeto, para los que estamos viendo ahora, es que hay una diferencia. Hay buenos partidos. Pero de todas formas, yo creo que, y volviendo a la pregunta de Nuria, los tiempos aquellos no van a volver. No van a volver. Olvídate porque es otra sociedad, es otro recinto, veo el escenario con todos los respetos. Es otro equipo. Sí, es otro equipo. Bueno, es otro equipo, porque yo veía que el campo, y el campo era incómodo, lo tenía todo, pero era un campo con encanto. Y yo veo ahora, mira, el otro día estaba viendo, y fíjate, te voy a decir que igual es una barbaridad porque a ti te tocó de pleno la construcción del campo. Veía el otro día las imágenes aéreas del Sadat, con el día del Barcelona, creo que fue, por la noche. Impresionante. Y vio las gaunas, y en 20 años se ha quedado obsoleto. Un campazo para las categorías que estamos. Pero llegas a la segunda división y se ha quedado obsoleto. Y fíjate que es un campazo. Bueno, sabes que este campo se puede ampliar. Sí, se puede ampliar. Este campo tiene nada a 16.600 espectadores. Y se puede ampliar a 8.000. A 8.000 más se puede meter. Y está preparado para ello. Ojalá algún día haga falta meter. No creo que haga falta. El cálculo que se hizo cuando este campo que me tocó a mí fue, dije, a ver, más de 25.000 espectadores en Logroño tendrán que pasar muchos años. Y luego hay otra cosa también. El campo de Girona, lo visteis el otro día. A mí me daba una pena ver al Girona el otro día en la Champions porque resulta que no sabía que todas las gradas de arriba son portátiles. Supletorias. El campo se queda en 9.000 y pico espectadores, lo que es el campo del Girona. Tienen que sortear entre los socios las entradas. Estás hablando de que es un campo de 16.000. Y luego hay más cosas. Como dice Girona, no es el mismo equipo. Entonces la ciudad no estaba dividida. Ahora está dividida. Unos están a favor de uno y otros. Es cierto, como dice Felipe, que la masa social multiplica varias veces la de un equipo a la de otro. Y luego, para mí, en el fútbol actual, lógicamente tienes que tenerse como antes de suerte, pero tienes que invertir y saber invertir. O sea, la silencia económica del fútbol actual no tiene nada que ver con aquella. Yo recuerdo que cuando Juan de Ramos se presenta en Logroño, que era un entrenador desconocido y asciende en Logroño en Toledo, aquel equipo, Emilio Ganuza, presidente, lo hizo con 600.000 euros. 100.000 euros. La clavo con todos los que he fichado. Sí, y luego ya voy más allá. La instalación es la mejor que ha tenido en la historia esta ciudad, quitando por la vieja, hablo de instalación privada. Pero la Unión Deportiva de Logroño tiene que ser consciente que se tiene que preparar para el día después de Feli y Revuelta. Y para mí eso es fundamental, porque Feli y Revuelta llegará un día en que lo deje. Bueno, de momento vamos a vivir el presente. No, no, te digo, pero... El presente, en cuanto a instalaciones, es inmejorable en este momento. Nunca las ha tenido. Y luego... Ahora, el problema que es, yo creo, y luego creo que hay otro hándicap también para este tipo de fútbol que ha cambiado mucho la sociedad, que es la oferta televisiva. Que para mí eso... Yo recuerdo que antiguamente había un partido los sábados o el domingo. No había más partidos, no había más fútbol en la tele. Entonces, claro, que el Logroñés, y lo decían ellos, jugase en las gaunas, era una fiesta en la ciudad el día entero. Claro, claro. Es que era una fiesta en la ciudad, desde por la mañana, la subida al fútbol, que es claro, las tus, la subida que hacíamos al fútbol, luego bajábamos del fútbol, y sabíamos, Garón, y te cuento que bajábamos por República Argentina y tal. Entonces, yo me acuerdo que cuando jugaba el Logroñés era una fiesta ese día. Y o sea, no se vivía así. ¿Por qué? Pues porque haré mucha oferta televisiva, porque lo puedes ver del sillón de tu casa, porque tal, porque... Yo, mira, había, cuando jugaba el club deportivo Logroñés, y yo no era juvenil, y ahora te estoy hablando, que el División de Honor, que jugaba en el Mundial 82, te acuérdate, eran unos partidazos increíbles, y eran los dos mejores partidos que se podían ver aquí. Cuando jugaba el Logroñés y cuando jugaba el División de Honor. Y el Promesas que tenía el Logroñés, que tampoco era malo. Sí, sí, pero bueno, es que lo del juvenil era un escándalo. Sí, sí. El juvenil que tenía José Ignacio, José Ignacio... José Ignacio jugó poco ahí, porque enseguida tiró para arriba. Sí, pero también jugó en el jugo. Pero es que es eso, yo, por ejemplo, al final, tú esperabas 15 días para coger el domingo a las 2 y media de la tarde, para mí me costaba llegar al campo media hora, andando, y esperabas eso, para subir al campo, entrar por la puerta, comprarte tus caramelos esquizol, sentarte y esperar a que... Vida el solano, naranja, limo, menta y fresa. Y esperar a que empezara yo, porque entonces ni calentaban en el campo. Ni calentaban, yo me acuerdo. Para calentar estaba el campo. Yo me salía a colocar en la grada de general, justo enfrente del túnel de vestuarios, y yo creo que... Ahí me ponía yo, pero un poquito más afuera. Y cuando salía el equipo ya, de repente, era... Te entraba una cosita, ¿verdad? Una cosita. Había porra, había porra en la grada. Una de las personas que mejor ha definido eso era José Luis Gilabella, y le he contado alguna vez, que cuando llegó al campo, bueno, cuando arciende con el Deportivo, le dice Chuchi, nos vamos a Logroño, y lo quería matar, porque en la comunidad le ofrecían 3 años de contrato a Chuchi de Gómez. Nos vamos a Logroño, y dice, pero tú estás loco. Y dice, cuando llego aquí, entro desde la circunvalación, y veo en la grada sur, que no tenía pared, sino que eran todos pilares de metal, y dice, veo tendidos los calzoncillos, los calcet, tiro en las paredes, y dice, pero este... ¿A dónde me ha metido? ¿A dónde vamos? El disfunto Trejo y el otro... Y cuando tenía que subir la pretemporada por el Monte de la Pila, por ahí entrenaban. Y luego se hicieron las pretemporadas en Escaray, en el campo de Salón. Con Francis Paniego, que los cuidaba muy bien. Y luego decía... Con la madre, vaya, con Marisa. Y luego decía, José Luis, y el primer día de Liga, dice, llegamos al campo, estamos en el estudio. Una hora antes, me asomé la cabeza por el túnel, que había que ir. Bajaba un poquito, y dos escaleras, y vi todo lleno. Y dice, pero esto qué es. Y dice, joder, este cabrón, ¿sabe dónde veníamos? ¿Sabes dónde veníamos? Pues se ha quedado, ¿eh? Y se ha quedado, ¿no? No te cuento, los del bocadillo y tal, no sé qué. Aquello era... Pero aquella imagen, que yo la he conocido, la imagen de los canzoncillos, las camisetas... Todo tenido. Todo colgado con pinzas. Pero mira lo que dicen los jóvenes. Algunas de las jugadas que sacaron el otro día, cómo jugaban algunos de sus equipos. Sí, sí, sí. Cómo jugaban al fútbol, ¿eh? El año de Romero fue... También dijeron que eran muy lentos. O sea, que te hay que decir que ahora mismo no podrían jugar. Ojalá vuelvan esos tiempos. Aunque sea otro momento, aunque sea otro equipo, pero queremos volver a sentir. Sí, sí, sí. Una cosita. Felipe Arroyo, muchas gracias. Igualmente. Chema, muchas gracias. Advertido, gracias. Gracias. Señores, pausita, a la vuelta. Hablamos de balonmano femenino. Nos visitan las chicas del Grafo Metal Sporting La Rioja. Hasta ahora. Gracias. Gracias.